El Grupo Coren comunicó a los 1.100 socios trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Asociados Servicarne, que a partir de mañana, día 1 de agosto, formarán parte de la nómina de Coren, según les transmitió en una carta el presidente y consejero delegado, Manuel Gómez Franqueira. Los 1.100 trabajadores, que ahora pasarán a depender directamente de Coren, desarrollaban hasta ahora actividades como socios trabajadores para las distintas empresas del Grupo Empresarial, tanto en Ourense, en Santa Cruz de Arrabaldo, como en Porriño, con Frigol Ouro, y en Lugo, con Nova Frixa. Lo hacían como autónomos integrados en la Cooperativa de Trabajo Asociados Servicarne. La decisión tomada por Coren se encuadra en el marco de las actuaciones iniciadas a nivel nacional por la Administración contra las Cooperativas de Trabajo Asociado, y que afecta a la mayoría de las empresas del sector cárnico y otros sectores. Hasta el momento, la legislación siempre había avalado la legalidad de Servicarne, recuerda Coren, y dentro de ese marco legal, sus socios trabajadores prestaban servicios a la compañía y a otras empresas cárnicas. Coren señaló que a los trabajadores de Servicarne les confirmó que sus empleos estaban garantizados desde el inicio del proceso. De esta forma, los trabajadores continuarán realizando la misma actividad, aunque pasan a estar acogidos al convenio colectivo.